Si tú eres seguidor de este canal, muy seguramente vas a ver este video completamente épico, ya que nunca antes había respondido a algún video de alguna crítica que se me ha hecho. Y vaya, antes se me criticaba, entre varias cosas, por narrar mis videos muy lento, y pues ni para qué responder a eso, estaba claro que sí hablaba lento. Pero bueno, la crítica de hoy creo que sí es digna de que la responda. Esta será la única vez que haré un video respondiendo a esto, así que bueno, disfrútenlo. El día de ayer, un usuario en YouTube me dedicó un video llamado Este canal te engaña descaradamente. Básicamente es un video donde dice que las anécdotas que aparecen en mi canal son falsas. Y si tú te estás preguntando en qué es en lo que se basa este usuario para decir que las anécdotas son falsas, pues en que él cree que son falsas, y ya, eso es todo. Imagínense si el mundo se basara en afirmar cosas que uno cree, así sin argumentos. Vaya, creo que estaríamos peor de lo que ya estamos. Aún así, hay varias cosas que dijo este YouTuber, las cuales podemos desmontar fácilmente. Incluso va a quedar algo exhibido. Pero vaya, también vamos a ver qué punto o consejo tomamos de todo lo que dijo. Lo primero es que vamos a ver cómo este usuario describe mi canal. Literal, el canal de un teado se trata de hacer videos contando una historia falsa. Hacer videos contando una historia falsa. Y posteriormente pone el ejemplo del video de la mochila de MrBeast. Él supuestamente dice que esa es una anécdota falsa. Y después de esa contundente declaración, uno esperaría que él diera sus argumentos del por qué dice que esa anécdota es falsa. Pero él literal no da ningún argumento. Solo dice que es falso y ya, véanlo ustedes mismos. Un video que subió recientemente hablando de una mochila de MrBeast. Lo que hace es contar una historia falsa. Y después hace exactamente lo mismo con el video del peluche de Huggy Wuggy. En este otro video hace un video hacia el peluche de Huggy Wuggy. Y así durante muchos videos. ¿Notaron? Vuelve a hacer exactamente lo mismo. Pone ese video como que supuestamente es una anécdota falsa. Pero literal, no da ningún argumento. Así es el nivel de este usuario. Es falso solamente porque él dice que es falso. Después este youtuber dice que cuando alguien me dice que las historias son falsas. Yo me escudo diciendo que esa historia no la inventé yo. Sino que es una anécdota que me envió un suscriptor. Y es aquí cuando yo respondo. Pues esa es la verdad. Son anécdotas que me envían los suscriptores. ¿Qué más voy a decir? Noten como en este punto ya literal se desmonta el título de su video. Ya que supuestamente él va a hablar del youtuber que descaradamente engaña a sus seguidores. Pero minutos más tarde, él mismo confiesa en que yo siempre que alguien me pregunta sobre si las historias de mis videos son reales o no. Yo siempre digo que no puedo saberlo con exactitud porque son anécdotas que me llegan. Es decir, no es algo que me pasó a mí. Entonces no veo donde está el engaño descarado. Siguiendo con su video, el usuario saca el tema de un video de la doctora de juguetes del año 2017. No sé por qué hizo tanto énfasis en ese video, pero bueno, él dice que es falso. ¿Por qué? Pues vamos a ver sus argumentos. Hermana de 5 años por ver la doctora de juguetes. Cuidado. Claramente ese video es falso, pero no saben cuántos niños han dejado de ver la doctora de juguetes porque un día a dos dice que tengan cuidado y cuentan una historia totalmente falsa. El argumento del por qué ese video es falso es que claramente es falso. En verdad, esto ya es penoso. Esta persona no da ningún argumento de nada. Él simplemente dice que es falso pues porque él así lo cree, supongo. Aunque en ningún momento dice que él piensa que es falso, sino más bien él lo afirma como si tuviera las mil y un pruebas. Pero bueno, ya van conociendo el nivel de este youtuber. Después él habla de un video que yo hice de la anécdota del chico que se cree en Mycrack en la vida real. Y algo que me dio mucha risa es que dice que yo censuré la cara del niño que aparece ahí porque quería hacer como que el video fuera perturbador o algo así. Vaya que este usuario sí que es bueno para afirmar cosas que él piensa. Al empezar el video, como ven, nos muestra a un niño disfrazado de Mycrack con el libro Los Compas que parece ser perturbador ya que le censura la cara y todo eso. A ver, yo en mi canal desde hace tiempo procuro siempre censurar la cara de cualquier niño que aparezca. Supongo habrá alguno que se me pase, pero es lo que procuro hacer casi siempre. Esto para evitar más que nada problemas con la plataforma de YouTube, ya que ellos son algo delicados con este tema de que aparezcan niños. No es para hacer que el video sea inquietante o algo así. Yo pensaría que cualquier youtuber ya sabría eso, pero bueno, veo que algunos no lo saben. Aún así, después este youtuber hace un descubrimiento. Así es, el descubrimiento más grande en la historia de mi canal. El descubrimiento que este usuario ha hecho es algo que le quitó la venda de los ojos a muchas personas que me seguían. Sin duda toda la humanidad se lo agradecerá. Él lo que hizo es que descubrió que la imagen de uno de los chicos que aparece en mi video del chico que se cree Mycrack, él la encontró en internet, para ser más específicos, en Twitter. Parece ser perturbador ya que les censura la cara y todo eso. Pero luego de una investigación impresionante que hice, de un minuto, descubrí que la imagen que ocupa en este video no es para nada perturbadora, sino que la sacó de Twitter. Y es una imagen de un niño disfrazado de Mycrack que lo etiquetó a Mycrack en Twitter y le quiere mostrar su... Entonces, esto quiere decir que mi video es falso, ¿cierto? Pues supongo que en su cabeza sí tiene algo de sentido. Pero si esta persona se hubiera tomado el tiempo de leer la descripción de ese video, hubiera leído el siguiente mensaje que dice... Aclaración, ninguna de las imágenes que se ven en este video son de Omar, es decir, del niño del video. Solo son imágenes ilustrativas. Y por si alguien piensa que ese mensaje lo acabo de poner o algo así, pues no. Eso es lo cómico de todo esto, que ese mensaje tiene ahí semanas, casi desde que subí el video. Creo que a este usuario le faltó hacer una investigación un poco más larga que no fuera de un minuto. Ahora bien, esto de que uso imágenes ilustrativas no es ningún secreto, lo hago en casi todos mis videos. Ya si en algún video sí uso la imagen de alguna persona involucrada, pues lo aclaro ahí mismo en el video o pongo algún mensaje que lo diga. Ahora bien, el hecho de que use imágenes ilustrativas no tiene que ver con que la anécdota sea falsa. Es eso o poner un gameplay de fondo. Volviendo a lo que este usuario dijo en su video, él después hace una referencia al video del chico que siempre se vestía de hoggy-woggy. Pero nuevamente, nunca dice el por qué ese video es falso o qué tiene de malo. De hecho, pone un fragmento donde yo estoy diciendo que la historia que contaré me la envió un suscriptor. O también tiene un video que se llama, la historia detrás del chico que a diario se vestía de hoggy-woggy. Y muestra un disfraz de hoggy-woggy. Pero veamos cuál es la historia de un niño que se vestía de hoggy-woggy, veamos. Hace unos días me llegó esta anécdota que realmente me dejó pensando. Espero ustedes puedan escucharla hasta el final para que también puedan reflexionar en esto. La anécdota me la manda una chica llamada Abril. Ella actualmente tiene 14 años de edad y me dice que esto pasó hace muy poco. Ella me comenta que en la ciudad donde vive hace unos meses y en esta técnica un día dos la ha aprovechado durante años para ganar un montón y un montón de suscriptores. Y bueno, él de alguna manera dice que eso está mal. Que valerse de contar historias de suscriptores está mal pues porque él piensa que son falsas. ¿Y por qué este usuario piensa que son falsas? Pues porque sí, deben de serlo supongo. No sé, la verdad nunca lo dice. Después pone el ejemplo de un video que hice de un peluche de Jorge el Curioso. Y también pone el ejemplo del caso que hice del joven que se cree Mr. Beast. Y efectivamente, como ya se lo han de imaginar, él no da ningún argumento del por qué dice que esos videos son falsos. Simplemente los dice. Son falsos pues porque son falsos. No hay explicación. Después da una comparación en donde dice que Dross sí es bueno porque él le dice a sus seguidores que sus historias son falsas. Y que yo soy malo porque les digo a mis suscriptores que mis videos son de anécdotas que me envían. No sé ustedes, pero no entiendo dónde está lo malo en decirles eso. Después este usuario crea una loca historia que no tiene nada de sentido. Ya que hace ver como si una historia de las anécdotas que yo hago surgiera de cualquier imagen rara de Google. Cuando ya a estas alturas está de más explicarles que esto pues no es así. Primero elijo una anécdota y después busco imágenes que la ilustren. Así que otra cosa más desmontada. Ya no sé ni cuántas cosas desmontadas van, pero bueno, vamos a seguir. Después este usuario pone un fragmento en donde parece ser que yo digo que algo que cuento en una anécdota realmente ocurrió. Tiene mucha lógica, pero si tuviera lógica no diría esto. Porque lo llegaron a expulsar de su escuela, pero créanme que esto realmente ocurrió. Así que es por esto que les pido, vean este video hasta el final para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Esta anécdota me la envió a un suscriptor llamado... Acá literalmente está filmando que la historia que va a contar es 100% real, no fake. Lo que me impresiona... Cosa que cuando vi en su video sí se me hizo raro. Porque en realidad no suelo decir eso, a menos de que esté muy seguro de que sí pasó. Y de hecho ese punto tenía pensado dárselo por bueno. Y decir que en ese video yo había cometido el error de corroborar algo que no me constaba. Pero solo para estar seguro, vi mi video completo y noté que este youtuber cortó la parte donde yo dije eso. Les pondré el fragmento completo para que sepan exactamente qué fue lo que dije y a qué me refería. Suena bastante raro que alguien llegara a decir que por culpa de un anuncio o comercial de Cartoon Network lo llegaron a expulsar de su escuela. Pero créanme que esto realmente ocurrió. Así que es por esto que les pido, vean este video hasta el final para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. En esa frase yo me refería a que realmente ocurrió el hecho de que alguien dice que lo corrieron de la escuela por culpa de un comercial de Cartoon Network. Pero igual, si en algún video he dicho una frase similar, pues supongo pondré más atención. No pasa nada, ya que en cada video de alguna anécdota siempre digo obviamente eso. Que todo esto está basado en una anécdota. Algo en lo que debo de hacer un paréntesis es que yo en las miniaturas de algunos videos he usado la palabra caso real. Y vaya, yo siempre he hecho eso para que las personas no se confundan y sepan que se va a hablar de algo serio en ese video. Porque imagínense si alguien ve un título que dice, el chico que se cree Mycrack. Puede que alguien al leer eso piense que voy a hablar de un troleo o de un video tipo cómico. Por eso es que en la miniatura he usado la frase caso real. Para que sepan que se habla de un caso serio, que a mi punto de vista sí ocurrió realmente. Pero para evitar malentendidos dejaré de usar la palabra caso real en este tipo de videos. Y usaré solo alguna palabra como caso. Haré esta modificación para que no haya confusiones. Por más que este tipo de anécdotas a mi punto de vista sí sean completamente reales. Pero bueno, al final este usuario en su video sigue dando ejemplos de títulos de videos que él dice que son falsos. Incluso mencioné el video donde hablo de por qué la chilindrina no apareció en el chavo animado. Hay una historia de terror e inventarla y luego poner la cosa, está fácil. Y cuando les digo que esta técnica funciona es cosa de ver los videos con más visitas como lo de Jorge Curioso que tiene 9 millones. ¿Por qué la chilindrina no apareció nunca en el chavo? Es... ¿Por qué? La chilindrina no apareció nunca en el chavo. Y ya me dirán ustedes qué hay de malo con ese video. El cual por cierto ni siquiera es de una anécdota. Pero se nota de lejos que este usuario ya no sabía ni siquiera qué decir exactamente. Y sí, como es de esperarse, nunca da ningún argumento del por qué dice que son falsos. Solamente lo dice porque lo piensa y listo. Es bastante interesante como mucha gente puede dejarse manipular por un video en donde literal un usuario hace acusaciones sin ningún tipo de prueba. Acusaciones que no se sostienen de nada. Y aquí la pregunta principal es, ¿entonces las anécdotas son reales? Y la respuesta objetiva es que es imposible saberlo con exactitud. Ya que repito, no leo la mente de las personas. Pero lo que sí les digo es que tengo muchos filtros. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo platico durante días con las personas que me envían las anécdotas. Les pregunto detalles. Incluso he llegado a hablar con ellos por llamada. Obvio, como los casos que a mí me llegan la mayoría son muy inusuales. Las personas no quieren que yo revele su identidad o que ponga una foto de ellos o algo así. Y eso es completamente entendible a mi punto de vista. De hecho, en una ocasión hice un video de un chico que estaba casado con un personaje de My Little Pony. Y con aquel chico recuerdo que llegué a hablar por llamada. Incluso a los días se hizo disponible para que yo le hiciera una entrevista. Entrevista la cual, por cierto, se las dejaré en la descripción de este video. Entonces, ¿esa anécdota era falsa? No sé ustedes qué piensen, pero yo que estuve hablando con él por llamada por mucho tiempo. Y le pregunté muchas cosas específicas. Para mí su historia es completamente real. Al menos de que sea un muy buen actor o algo así. Pero yo lo dudo mucho. Entonces, con todo esto, les digo que yo tengo un filtro. A mí día tras día me llega una cantidad enorme de anécdotas. Y yo no hago video de cada una de las anécdotas que me llega. Yo selecciono muy bien las anécdotas que veo que son bastante inusuales. Y que veo que no tienen cabos sueltos. Ya que tengo varios años en esto. Y creo que sé descartar muy rápido las anécdotas que para mí son falsas. Y esas simplemente las ignoro. Para mí una anécdota que rápido sé que es falsa es una que tiene demasiados cabos sueltos. Que nada cuadra. Que no está bien explicada o detallada. Y todo eso. Pero si yo leo una anécdota que es impactante o totalmente inusual. Eso no tiene nada que ver con que sea falsa. De hecho, llama mucho más mi atención. Imagínense si los casos que yo les trajera fueran todos iguales. O que ninguno tuviera nada sorprendente. Supongo entonces no tendría caso hacer video de eso. Claro está que las anécdotas que les traigo en este canal. Son algo que no verán en ningún otro lado prácticamente. Eso es algo que yo siempre les he dicho. Si quieren ver las mismas historias de siempre. Que se encuentran en cualquier foro de internet. Historias narradas una y otra vez. Solo que por diferentes youtubers. Pues están en su derecho de hacerlo. Pero en mi canal siempre. O al menos la mayoría de las veces. Van a encontrar algo impactante e inusual. Que incluso les costará de creer. Pero ojo. Algo que es difícil de creer. Para nada quiere decir que sea falso. Así que bueno. Espero que este video les haya gustado. Creo que hice un muy buen trabajo en desmentir el video de esta persona. Por cierto. No tengo nada en contra de él. El hecho de que desmentí su video. No quiere decir que deban de ir a decirle algo. O que deban de hacer polémica o algo así. A lo que veo este youtuber se dedica a eso. A hablar de otros youtubers. Y yo lo entiendo. Simplemente me pareció risible todo lo que dijo. Y vi que era muy fácil de desmontar todo. Y bueno aquí estamos. Igual y el problema de todo esto. Es que lo que él dijo lo afirmó rotundamente. Como si tuviera pruebas o yo que sé. Cuando bien pudo haber dicho que solamente era su punto de vista. Creo que ahí no hubiera habido nada de malo. Al final créanme que en mi canal seguirán apareciendo todo tipo de anécdotas que ustedes me envíen y que yo seleccione. Así que listo. He aquí mi primer y último video hablando sobre una crítica. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!